Querida dama, me gustaría hablar contigo referente a cómo entender el idioma de tu hombre. Cuando él recién llega del trabajo, por favor, no le tires encima todos los problemas de tu día. Cuando él llega del trabajo, recíbelo con un abrazo. Dale un beso, tómalo en tus brazos y dile cuánto lo extrañaste todo el día. Es muy probable que él estuvo pensando de ti todo el día y no podía esperar llegar a casa. Y esos pensamientos de ti le ayudaron a él a través de todo su día largo. Si tu hombre se abre contigo y empieza a expresarte todas sus emociones y ser vulnerable, deja todo lo que estás haciendo inmediatamente y escúchalo. Y después que termine, dile, estoy orgullosa de ti, te amo y no lo juzgues. Porque si él no siente como que no lo escuchaste, entonces tal vez él ya no te vuelva a contar nada otra vez. Si tu hombre hace algo bueno por ti, te da un regalo o algo parecido, sea agradecida con él y dale gracias. Porque no sabes cuánto esfuerzo él hizo para consentirte un poco. Porque recuerda que todo lo que él quiere es hacerte a ti feliz. Si te dice algo bonito es porque lo cree de ti. Si te dice te amo, eres hermosa, agradecele. Si te pide un tiempo para que él esté solo, no te ofendas y dale ese espacio. Si él ya no te habla mucho, no lo ignores, sino que pon tus brazos alrededor de su espalda. Pon tu cabeza en su pecho. Dale un beso en la mejilla y dile, Está bien, saldremos adelante juntos. Porque dentro de sus pensamientos, esto es lo que él desea de ti, aunque no sabe cómo pedírtelo. Y si te dice te amo, la verdad, tú no sabes cuán difícil es para él decirte eso en tiempos difíciles. Solo dile, yo también te amo. Bendiciones.